Este 18 de octubre se dio por iniciada la nueva e histórica etapa de la convención, la del debate constitucional, donde se discutirán los temas de fondo y se redactará la nueva constitución. El tiempo corre, son nueve meses en total que tienen para escribir el texto y puede extenderse una sola vez por tres meses más, plazos que son mirados con preocupación. Yo creo que debería ser en total de dos años, porque en estos tres meses hemos trabajado 16 e incluso 18 horas al día. Y eso me parece inhumano. Y en el aspecto de que sea 15 meses estoy de acuerdo. Yo sería capaz de alargar un tiempo más, pero soy capaz de bajarme el sueldo para que la gente sepa que aquí estamos haciendo un trabajo como corresponde. Para algunos convencionales, incluir nuevos mecanismos de participación que no estaban considerados antes podrían implicar extender el plazo. Como por ejemplo el plebiscito dirimente y las iniciativas populares. Para otros aún es demasiado pronto para comenzar esta discusión. A mí me parece razonable, pero analizarlo con mayor antecedente. No es recién cuando vamos a abocarnos al debate constitucional, sino que en la medida que avancemos un poco más y uno puede proyectar entonces la necesidad de ciertos plazos. Yo creo que no solo es anticipado, sino que tenemos que cerrarle la puerta a ese debate. Sería nefasto y podría sepultar este proceso constituyente en términos de confianza ciudadana. Hasta el momento no ha habido una solicitud formal para ampliar los plazos. De concretarse necesitaría una reforma constitucional. Creo que puede ser un poco apresurado pensar en extender el plazo de funcionamiento de la convención constitucional. Los borradores que hemos estado preparando, los distintos equipos, dan cuenta de que el trabajo constituyente se puede hacer dentro de los periodos que están contemplados en la constitución. Por mientras, siguen constituyéndose las siete comisiones temáticas que serán las definitivas en este proceso. Además, ya preparan su primera salida fuera de la capital. La región del Bío Bío fue la elegida para que los convencionales sesionen fuera de la región metropolitana entre el 22 y 26 de noviembre. Creemos que esta es una señal concreta de descentralización desde la institucionalidad. Nosotros creemos que la mesa se equivocó en tomar una decisión apresurada y sin consultarle al resto de los colectivos y al pleno. Si bien el lugar escogido no convence a todos, ya es oficial. Y según el reglamento deben salir al menos dos veces durante la convención, que por ahora durará máximo un año.